Muy buenos días Daniel, bueno hoy tenemos una mañana con visitas de funcionarios provinciales y de la región, se va a organizar una reunión regional de defensa civil y bueno estamos con el director provincial de defensa civil el amigo Timeman, que está acompañado por Rubén Cantero que es nuestro exponente y nuestro aluarte en defensa civil que está trabajando muy bien, que lo hace de manera ad honorem que eso es para rescatar, está poniendo su esfuerzo, su capacidad para, como planteamos constantemente y sistemáticamente poder generar conductas, planificar, capacitarnos en pos de cuidarnos los lamadridenses y bueno, ese trabajo lo estamos haciendo con muchas ganas y queremos agradecer la visita de los funcionarios provinciales y regionales Bueno, bienvenido a la Madrid, que nos cuente un poco esta reunión Primero agradecerle al intendente por permitirnos hacer la reunión de la zona 5 acá en su casa La verdad que para nosotros es un placer estar acá con este cálido recibimiento Está toda la zona, está la gente de Tapalqué, de La Barría, de Azul y que están viniendo de otros municipios Felicitarlo por el director de defensa civil que tienen Realmente Rubén trabaja mucho, se preocupa, conoce la temática Y el día de hoy vamos a estar viendo realidades y compartiendo y planificando el daño a la torre que tiene que ver con defensa civil de los mapas de riesgo, los planes, los protocolos las realidades que tiene cada municipio poder intercambiar experiencias y buenas prácticas Así que bueno, nuevamente muchas gracias por permitirnos hacer la reunión En esta reunión que han mantenido antes de la reunión digo, ¿qué es lo que se ha charlado? ¿qué es lo que han observado? No, hemos charlado de esto, de qué va a tratar la reunión cómo la vamos a ir organizando realidades de acá de la Madrid cómo charlamos, cómo está trabajando Rubén en los distintos operativos que estuvieron haciendo Realmente es un municipio, lo que yo le decía al intendente sin el apoyo político, sin el apoyo del intendente o del ejecutivo, digamos, para toda esta temática no podría salir adelante O sea, tienen toda la parte técnica con Rubén y ahora, desde ya hace un año, con el intendente y todo el apoyo político que es lo que se necesita para que la defensa civil pueda salir adelante Y básicamente, si está el director provincial ¿algún pedido tiene que haber? Bueno, primero sabemos que tenemos necesidad de móviles y bueno, acá públicamente podemos hacer un pedido móvil para nuestra comunidad que va a venir muy bien y resaltar el concepto de defensa civil nosotros tenemos una fuerte presencia del sistema de salud una fuerte presencia de bomberos y de la policía pero tenemos que empezar a trabajar y darle mucho contenido, planificación para que esté al cuidado de la población a defensa civil así que, en ese camino de construcción estamos y estamos dispuestos a hacer el máximo esfuerzo para poder consolidar a defensa civil en general de la Madrid Rubén, ¿cómo se trabaja desde la Madrid? ¿cómo se está trabajando? ¿qué falta de qué estamos? Bueno, buen día nosotros recién comenzamos, ¿no? yo al señor Tiberman lo conozco del 2007-2008 cuando se hacían el tema de emergencias y bueno, con Martín en esta gestión yo ya había estado en una gestión anterior en defensa civil venía programando todos los casos de hipótesis general de la Madrid y bueno, en esta gestión Martín me dio la posibilidad de poder seguir en lo que a mí me gusta que es defensa civil y coordinar y hacer las acciones que realmente tienen que hacer en la emergencia y bueno, se está trabajando estamos arrancando por eso hoy hacemos la reunión esta de coordinadores de defensa civil de la zona de la región 5 que integran 10 municipios en la cual algunos no van a poder participar por razones particulares que ya me informaron pero de acá se va a hacer un calendario de reuniones para la zona y bueno, ir trabajando en la problemática de cada zona y después colaborar con los vecinos que tenemos y bueno, Luciano ya hemos tenido otras charlas previas con la capacitación que viene dando desde la provincia estamos participando y bueno, creo que en una oportunidad la Madrid también va a traer gente de la provincia de defensa civil está la directora que Luciano tiene para dar capacitaciones tanto a bomberos, policías, salud y bueno, uno de los temas que tenemos previsto es el tema de receptores de llamada de emergencia que es una de las problemáticas que se habló con el intendente y con la parte de seguridad y salud que era una de las problemáticas que teníamos que los receptores de llamada de emergencia por ahí tienen que estar un poquito más no más capacitados sino tratar de recibir la llamada y sacarle agilizar agilizar el trámite y por lo menos para cuando hay un accidente o algo informarlo a quienes los actores cuando se active el sistema de alerta cada actore que tengan sepan más o menos en qué condiciones van a encontrar las cosas ¿a nivel provincial cómo se está trabajando? ¿cuál es la realidad? a nivel provincial lo que ha hecho la gobernadora cuando asume crea la dirección provincial de gestión de riesgos la Virginia Laino a cargo está dando mucha fuerza esta nueva gestión en los temas de emergencias se está trabajando todo lo que es la gestión de riesgos como también ha incrementado a la defensa civil toda la parte de respuesta de capacitación la necesidad de móviles botes, carpas, generadores mencionantes personal realmente esta gestión está dando mayor ímpetu mayor importancia a lo que tenga que ver con las emergencias en la provincia de Buenos Aires